Con el Richie García, con el mero CEO Todo el humadero sale de mi trampa Todos elevados, grabando y fumando Vamos bien zumbados, todos elevados Mirando el business, estamos alucinando Las cosas que he aprendido, nadie me las ha enseñado Siempre me las he perreado, navegando por la calle de madrugas Sin pedir ayuda, estamos subiendo para arriba Cuidándonos de la cura, tengo la mente segura Nadie luchará por ti, son las reglas del street Así es como aprendí, tienes que estar puesto Así son las cosas por aquí Al lado de mí no hay perro que me falle Si las broncas están chidas, seguro no habrá detalles Desde morro, guache, como estalo al baile Fui viendo como ser el perro Rob Wilder Por ahora soy un cachorro que se la pasa en la calle Para ser un vato que se rifa Ya sé como está la movida Me ven morro, pero nadie me la pica Desde morro dando el rol Todo fuera del control O sea que toque todo, se pone genón La fiesta la subimos con la guama Así el pinche alcohol Todo el humadero sale de mi trampa Todos elevados grabando y fumando Vamos bien zumbados, todos elevados Mirando el business, estamos alucinando Ahora con todos los míos me la paso bien chilo En el estudio quemando María Sacando la melodía Dedo para el policía Y un saludo pa'l que no creía Desde vi el morrillo Me metí en esto cruzando y cruzando Allá en el gabacho Saludo a los míos, yo nunca me olvido A mi primo el Chema que está encerrado Acá lo ando, esperando Yo bien recibido Allá por mi barrio Grabando y fumando Y aunque la cura me juzgue de malandro Todo el humadero sale de mi trampa Todos elevados grabando y fumando Vamos bien zumbados, todos elevados Mirando el business, estamos alucinando Estoy bien pinche zafado, la party no ha terminado Ya andamos alucinando Una baby a mi lado con un gallo y una guama Me la paso bien tranquilo Yo nunca me meto en lío Quiero llenar mi vacío Callarle la boca a todos los falsos Que dicen ser mis amigos Estamos siempre arriba del avión Ya sea en la playa o en el cantón Con un agua más que caigan de pasón Para andar cotorreando con todo el pinche abandon Todo el humadero sale de mi trampa Todos elevados grabando y fumando Vamos bien zumbados Todos elevados mirando el business Estamos alucinando Es el CEO con el Rich Una hueva Una hueva Una hueva Lo del tsunami Tengo que irnos a la ley Bueno, no sé